Nuestras metas ambientales van en torno a la descarbonización en nuestra cadena de valor, una transición de nuestro modelo de negocio a una economía circular y una estrategia robusta de uso eficiente y conservación de agua. Algunas de las cifras que hemos logrado, ya vimos algunas de agua que les platicé inicialmente, también tenemos una reducción del 33% en emisiones de carbono en producción contra el baseline que lo tenemos en 2018, el 65% de nuestro consumo energético proviene de fuentes renovables y somos también Zero Waste, o sea, cero residuos en producción, es decir, que todo se recicla, se revaloriza y se reúsa. En la parte social nos enfocamos mucho en la parte de apoyo a educación, emprendedurismo, inclusión, diversidad y equidad en nuestra organización. Algunas cifras, más de 400 becas, como lo mencioné hace unos momentos, para algunas universidades, para estudios profesionales. Trabajamos con más de 7.000 emprendedores de 2018 a la fecha por medio del apoyo a emprendedurismo en Heineken Green Challenge. Tenemos también y hemos invertido más de 60 millones de pesos para impulsar iniciativas ambientales propuestas por estos emprendedores desde 2018 a la fecha. En torno a gobierno corporativo, tenemos una certificación de ser una empresa inclusiva. Aquí trabajamos en diferentes niveles, no nada más inclusión, diversidad, sino equidad. Tenemos diferentes también metas en torno a esto. Establecimos metas de compañía para incrementar el trabajo de inclusión y diversidad y como comento, no nada más enfocado a eso, sino también agregando la parte de equidad. Actualizamos y cascadamos nuestro código de conducta de negocios Heineken, que es algo que rige toda la organización y que toda la organización conoce y aplica. Y desarrollamos y implementamos políticas relacionadas al trabajo y bienestar para todos nuestros empleados, por ejemplo, el esquema de Life Balance que tenemos ya varios años trabajando, no es algo nuevo. Lo de Home Office que vimos muy, muy reforzado en tiempos de pandemia y como decía mi colega, que es algo que nos sirvió ya estar preparados para poder lidiar con lo que representó la pandemia.